Esta canción, la que decía que yo te amaba La que sentía, la que cantaba Nuestra canción, la que bailamos muy apretada Todo el verano, enamorados Es mi regalo amor, para que siempre amor Cuando lo escuches y recuerdes, ven, venga cerca Es mi regalo amor, para que siempre amor Cuando me vaya, quieras que vuelva Nuestra canción, la que contaba nuestros secretos Como esa noche, que amé tu cuerpo Nuestra canción, la que llorar a veces y así Cuando decía Por siempre mía Don Goyo, por favor, no es para ponerse así No es para tanto Yo sería incapaz de hacerle daño a su hija Estoy haciendo un papelón, ¿verdad? No, no diga eso Usted está defendiendo a Nene Y eso no es hacer ningún papelón Está defendiendo a su hija Y no tiene por qué nunca sentirse avergonzado de eso Cada lágrima que veo en su rostro Es una cuchillada en mi corazón Es un beso muy duro Yo lo entiendo La conozco como la palma de mi mano Sé cuánto sufre Sé cuánto, cuánto da Ella tiene muchas ilusiones por társelo a usted Lo sé Lo sé, don Goyo Entonces no la traicionen Se lo pido por lo que más quiera Soy capaz de pedirle a las rodillas Que no... Por favor, por favor, don Goyo, por favor No quiero que mi hija derrame una lágrima más Por su culpa, Iván Ella no se lo merece Prométame Prométame que nunca la va a traicionar Abuelo, despertate Tuve una pesadilla horrible Dale, abuelo, hace mis patas Abuelo Abuelo, ¿estás en el baño? Abuelo, ¿estás en el baño? Tía Tía ¿Te ha pasado qué hora, eh? Me quedé dormida No, todavía es de noche ¿Qué pasa? El abuelo ¿Qué pasa con tu abuelo? No sé, desapareció ¿Cómo que desapareció? ¿Quién desapareció? Mi papá, Turco No lo encuentro por toda la casa Pero, ¿qué sabes? Se fue a dar una vuelta ¿Cómo que a dar una vuelta, Turco? Para lo único que mi papá salía hasta ahora Era para emborracharse ¿Te das cuenta? Ahora puede estar en cualquier lado Y mi papá no sabe qué hace cuando se emborracha Tenemos que encontrarlo, Turco Bueno, yo me voy a vestir a ver si lo encuentro Sí No te quedás con tu tía Yo me he visto, salgo Y lo voy a encontrar Tal vez en la lumbar ¿Se siente mejor, Don Goyo? Mi hija está muy enamorada de usted, Iván ¿Eso le molesta? No, no, no es eso Es que nunca le vi en su rostro una sonrisa tan grande ¿Y entonces? Yo fui el que la alenté Para que se jugara por lo que ama Pero tengo mucho miedo Que mi chiquita se frustre ¿Por qué dice eso, Gregorio? Yo solo le pido que no la traicione Por favor No le haga daño Mi difunta esposa siempre decía Que Nené Era como una tortuguita No porque era lenta precisamente Sino porque es muy dura por fuera Y muy blandita por dentro No la lastime Lo voy yo Déjeme que lo lleve a casa, ¿sí? Yo voy a cambiarme Y enseguida estoy con usted de vuelta Iván Le pido Que no le diga a mi hija Que me vio borracho Solo ruegue que Nené no se haya despertado Permiso Sigue tomando café, don Goyo ¿De dónde venís? ¿A dónde fuiste? ¿Estabas hablando con papá? Sí, ya lo sé Te vi salir del dormitorio Pero después bajaste Romina, no tengo ganas de dar explicaciones Iván, tenemos que hablar No puede ser que yo cada vez te haga una... ¿A dónde vas? ¿A esta hora? ¿Dónde vas a salir? Voy a dar una vuelta Por favor, no me preguntes ¿A esta hora vas a dar una vuelta? Sí ¿No te vas a encontrar con esa chirusa? Por favor Por favor No tengo ganas de aguantarte ahora, ¿sí, Romina? ¿Qué pasa? Esa mujer te altera los nervios ¿Eh? Sabés que no vas a ir a ningún lado, ¿no? Te vas a quedar acá conmigo Así que ya mismo Te vas a estar sacando esta camisa Porque vos sos mío, ¿sabés? Y te vas a quedar acá Y esa mujer se la va a tener que arreglar solita ¿Me entendiste? Solita Así que ayúdame a sacarte esto Porque te vas a quedar conmigo ¡Anda, que al infierno! ¡Al infierno! Lo conozco desde que te conocí Desde hace bastante tiempo Ahora tengo ganas de salir a dar una vuelta Y agarrar aire fresco ¿Entendido? Así que, Romina Te voy a agradecer Que te quedes en casa Tranquilita Tranquilita Y yo Ya regresaré Tranquilita Lo busqué por todas partes Me recorrí todos los bares y no lo encontré. Diosito, ¿dónde podrá estar papá ahora? Yo digo. Me parece que tiene un comité de bienvenida, don Goyo. ¿Dónde te metiste? Yo, yo llamé a tu papá porque quería reunirme con él en una confitería para hablar. ¿A esta hora? Sí, sí, a esta hora. Lo que pasa es que no queríamos que te enteraras, no queríamos preocuparte. ¿Y por qué escondidas? Bueno, porque estaba tratando de convencer a tu papá de que se fuese a dormir. Que se fuese a dormir a la mansión, o sea, que viniera a vivir a la mansión. Pero ni caso, no quiere. Papá, estuviste tomando. Un cafecito. Se tomó un cafecito en la confitería, un cafecito. Le ofrecí otro, pero no quiso. Bueno, ¿cuánto tiempo más crees que me vas a tomar, por estúpida? ¿A qué hora que nos echan antes de que se arme a la podrida? Tocanito turco, por favor. No te dije. Déjenos a solas. Ahora quiero que ustedes dos me expliquen qué pasó esta noche. Y sin mentiras. ¿Está claro? Estoy harta que me tomen como idiota. Harta. ¿Qué hace hasta ahora levantada? Cuchigramos. Ah, tanto le gusta. Miren ahora qué es. No, no me gusta, pero me desperté, me desvelé y ya no pude volver a dormirme. ¿Usted? No, estaba esperando que Iván me llevara un té porque quería conversar con él, pero por lo visto yo no estoy dentro de su cabeza. Para mi hijo yo no existo. No, no diga eso. ¿Por qué no? Si es la pura verdad. Bueno, a lo mejor tuvo que salir. No, se fue a dormir. Debe ser aburrido conversar conmigo. No, para nada. Yo me divierto charlando con usted. Siéntese, le voy a preparar antes. No, quédese ahí. Usted ya terminó de trabajar. Es que yo también quiero un tecito. Bueno, preparo para los dos. ¿Sabe? Usted es una amiga para mí. Más que una amiga. ¿Más que una amiga? Sí. Una hermana. Iván me cubrió con una mentira piadosa. No, no te enojes con él. ¿Qué pasó, papá? Me desperté muy angustiado y no tuve otro remedio que salir. A tomar. ¿Y cómo fue que se encontraron? ¿Cómo fue que se encontraron? Bueno, esa es la otra parte del papelón. No, por favor, don Goño. No, no se preocupe. Ya le dije que no... No, déjame hablar a mí. Fui a la casa. Hice un lío bárbaro. Sí, me dio tanta vergüenza que... Que le pedí a Iván que no te lo contara. Hijita. Siempre quise mostrarte que tu papá era un hombre entero. Pero soy más frágil que un pajarito. Siempre te alenté para que llevaras adelante tus sueños. Para que te fueras con Iván si eso realmente te hacía feliz. Pero tuve miedo. Tuve miedo que te vuelvas a dar un porrazo. Y ahora me doy cuenta que... Que Iván es un gran tipo. Y me quedo tranquilo. Pensando que te vas a ir a vivir con él. De ningún modo, papá. Yo no me voy de la casa dejándote a vos así. Lo siento, Iván. Yo así... Así no me voy. Ni lo sueñes, Chiruza. Ni lo sueñes. No te va a ser tan fácil quitarmelo. Iván es mío. Mío. ¡Solamente mío! ¿Y cómo te fue con esa Chiruza? Bien. Bien. Te hubieses dormido, ¿sabes? Me imagino que si fuiste a visitarla a esta hora, fue para hacerle el amor. No me equivoco. Ay, Romina, por favor. Ahora no tengo ganas de hablar, ¿sí? ¿Por qué no hablamos mañana? Mañana no. ¿Te acostaste con ella, sí o no? Sí estuve con ella. Pero no hicimos el amor. ¿No? No. Mañana vuelve a la mansión. Así que ya es seguro. Bueno, muy bien. Felicitaciones. Te saliste con la tuya. Romy. Romy, quiero recordarte que antes de que todo esto comenzara... ¿Qué? ¿Qué vas a decir? A ver qué. Sabes muy bien lo que voy a decir. Antes de que esto comenzara, tú y yo estábamos muy mal. ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas? No, mi amor. Sí. No. Sí, mi amor. No, lo que a vos te pasaba es que no podías reconocer el amor que sentías por mí. Tanto amor que sentías por mí. Ese era el problema. Pero yo sabía que tarde o temprano te ibas a dar cuenta. Romy. Romy, ¿sabes qué? Que a veces pareciera que estuvieras loca. Me preocupas. Me preocupas mucho. Estás loca. Actúas como una loca. Loca por vos. Vos me estás enloqueciendo. Yo entiendo que necesitemos de una chirusa para ser completamente felices. Pero eso no quita que me des un poco de afecto, mi amor. Que pienses en mí. Que me des un beso, que me traigas una flor. Que me leas los poemas que antes me leías. Romy, son las cuatro de la mañana. Cuatro y media. Entonces con más razón. Me gustaría, me encantaría acostarme a dormir, descansar. Me tengo que levantar temprano mañana. Tengo que laburar, por favor. Está bien, está bien. Perfecto. Me voy a mi dormitorio. Pero antes... Quiero un beso. Me gustas tú y tú, tú y solamente tú. Te amo, Gany. Te amo. Te amo. Te amo, Gany. Te amo. Te amo, Gany. Te amo, Gany. ¿A dónde vas? Iba a hacer mis ejercicios respiratorios, pero necesito un poco de aire fresco. Si vos estás, me lo contaminás. Hija, creo que fuimos demasiado lejos. ¿Fuimos? No, mamá, no. Vos te fuiste demasiado lejos y ni siquiera te acordaste de que yo existía. ¿Sabés qué me parecés una extraña, mamá? Creo que tengo esa sensación desde chica. Todavía me acuerdo cuando te ibas a tomar el té con tus amigas y me dejabas sola en casa con fiebre. Y después volvías y me preguntabas, ¿cómo estás? ¿Se te pasó, chiquita? Sí. Creo que desde entonces me parecés una extraña. ¡Basta, Verónica! No podés pasarte la vida echándome en cala mis errores. ¿Querés que los acepte? Está bien, los acepto. A lo mejor no fui la madre ideal que hubiera soñado tener. Bueno. No, mamá, yo no te reprocho que no hayas sido la madre ideal. Lo que yo nunca te voy a perdonar es que no hayas sido ni siquiera una madre. Verito, 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 querida, mi amor. Chiquita, vení. Yo vine hasta acá desde muy lejos. Dejé un montón de cosas importantes, nada más que estar con mi pichona, querida. ¿Cuáles son las cosas importantes, mamá? ¿Qué? ¿Un tecanasta? ¿Un desfile de modas? ¿Una visita a alguno de tus amiguitos? ¿Esas son las cosas que dejaste por estar al lado de tu hija embarazada? Está claro que con vos no se puede hablar. ¿Sabés que tenés razón? Y no vas a poder hablar por mucho tiempo. Por más que me mires con esa sonrisita hipócrita, no te va a ser tan fácil. Ay, milagro, milagro. Hoy va a ser una tarde brava y hermosa. Me muero por estar al lado de Iván. Y eso es hermoso. Lo único que me preocupa es mi papá, que está tan triste. La verdad es que no sé cómo hacer para que no nos cueste tanto la despedida. Para que no lloremos como dos descocidos. No puede ser. No puede ser. Esto no va ni para atrás ni para adelante. ¿Qué pasa, Helen? Ay, nada. Me voy a mi casa. Contame. ¿Te peleaste otra vez con Verónica? Esa chica es insoportable. Ni ella misma sabe lo que quiere. ¿Qué le pasa? Bueno, todas esas chicas a esa edad son iguales. Y si no, fijate en Romina, en mi hija. Mira, vení conmigo. Romina es una muchacha que vive peleándose conmigo. Pero mejor vamos al estudio y podemos hablar muy tranquilamente. Porque aquí hasta las paredes se escuchan. Yo no creo que debas irte de esta casa. Mira, Mauri, yo creo que no tiene ningún sentido que me siga quedando. No, no, no. Séntate. Quiero hablar con vos. Y yo me voy a sentar frente tuyo. Y te quiero decir que... Verónica... es una buena chica. Tenés que esperarla. ¿Esperarla? No, no. Esto no da para más. Yo renuncio. Al fin y al cabo, una viene con la mejor de las ondas... cargada de energía positiva para ver a su chiquita. Y mira, me hace la guerra todo el tiempo, Mauri. Todo el tiempo. Dicen que el odio... oculta el amor. Yo estoy seguro, Helen... que tu hija, que Verónica... en el fondo... no quiere que te vayas. Y yo te tengo que decir... que yo tampoco. Ay, no, Mauri. Please. Habíamos quedado que lo que sucedió aquella noche quedaba allí. En el pasado. Te lo pido, por favor. Sí, eso es cierto. Quedó en el pasado. Por eso... por eso yo quiero... de nuevo... recordar el sabor de tus labios. Ah, no, 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 Mauri, no, no, tú le digo... ¿Cuál? ¡Idiota! A ver si cambiás esa carucha. ¿No decías anoche que la felicidad de Nené te iba a poner contento? ¿Y yo dije eso? Sí. Y lo sostengo. Pero eso no quita que también pueda estar un poco tristón, ¿no? Lo que pasa es que anoche te mandaste Zuna. Eh, no sabía qué hacer. Me sentía mal. Tenía mucho miedo. Sí, tengo mucho miedo que vuelva a fracasar. Mirá, Goyo, vos te quejás de que Nené te trata como si estuviera entre algodones. Pero la chica tiene a quién salir. ¿Por qué? Porque vos la tratás de la misma manera. Dejala tranquila. A veces tenemos que dejar que los hijos se equivoquen. Si no, ¿cómo querés que aprendan? En eso puede hacer que tengas razón, pero... tengo miedo. Yo la veo llorar a Nené y es como si perdiera cinco años de vida. Vos lo que tenés miedo es que ella se vaya y que te quedes a vivir acá con este turco. Vamos, vamos, que está por llegar Tosca del colegio. Vamos, vamos. ¿Y por qué tendría que ir a la disco yo? Papá, ya te lo dije. Es el cumpleaños de este modista que es reconocido internacionalmente. Seguramente estará, no sé, la gente más selecta de la sociedad, la gente más caché. A mí eso no me interesa, hijo. Seguramente va a haber prensa y no quiero ni fotos, ni entrevistas. Las entrevistas recién las voy a conceder cuando nazca mi nietita. O sea, papá, que para ti tu nieta es algo importante. Ah, importantísimo. Importantísimo como para salir en una etapa de revistas, ¿verdad? Pero no para darle la herencia. Juan Cruz. Mi padre me hizo prometerle que yo iba a continuar con el apellido de los Manteloni. Gracias a Dios tuve tres machos. Por eso quiero tener un nieto varón contra viento y marea. Para cumplir con mi palabra empeñada. ¿A dónde vas? Me voy, Gervi. Ya sé que molesto en esta casa. Por favor, Helen, vos no molestás. Dejala, Gervasio. No tiene nada que hacer acá. No sabes el dolor que me estás causando, hija. No. Pero espero que sea mucho mayor que lo que me causaste vos a mí. Así por lo menos te das cuenta de cuánto me estás lastimando. Ya que nunca te preocupaste por sabarlo. Helen, sí. No. No digas nada. Ya tengo reservado el pasaje. Me tengo que ir. Muy bien. Juan Cruz, por favor, llevala al aeropuerto. Cuidámela. Cuidámela como yo no supe hacer. Ajá. Cuidámela como yo no supe. Mirá, papelito. ¿Papelito? Papelito y yo papelón. Payasos de corazón. ¿Te gusta? Sí. Más o menos. Mirá, escúchame. Y tengo algo para vos también. Ahí está. ¿Y esto qué es? Eso vos no pregunté. Ponétela que te vas a divertir. Bueno. A ver. No, revés. A ver cómo te queda. Así. Ahí está. A ver. ¿Te gusta? Sí. Bueno, vos seguime. Vamos a hacer una prueba. Una prueba. Señoras y señores. Hoy aquí por única vez en el mundo con ustedes los payasos más geniales, los payasos más fantásticos, los payasos apoteóticos, los payasos macrobióticos. Papelito y papilón. Y papilón. Payasos. De corazón. ¡Ay, me pegaste, papilito! Y te digo que si me querés ayudar y no hacerme responsable de tu infelicidad, te pido que te vayas, hija. Pero, papá. Sin peros, si tu corazón te dicta que tenés que irte con Iván, con todo el amor que te tengo, te pido que te vayas. Nada me va a ayudar más que tu felicidad, hija. Nada. Bueno. Creo que tengo que pedirte disculpas por la cena de anoche. No, papá, ya pasó. Lo importante es que estés bien. Puede ser. Lo único que te pido es que seas feliz. Que si Iván es el hombre de tus sueños, entonces adelante. Bueno. Estoy muy orgullosa de vos, papá. Hija, no digas soncera. ¿Cómo te va a gustar un padre bobo que se deja atentar por un vaso de vino? Estoy muy orgullosa del amor y la ternura que me das cada día. Bueno, vamos a ver si aprendiste la manera de caminar. ¿Listo? Vamos, para allá. Eso. No, escuchame, escuchame. Un poco de gracia, un poco de gracia, divertito. Como una gallina. A ver, dale. Eso, mejor, ¿eh? Muy bien, enano, ¿eh? Vas mejorando. No, no, enano no. Señor enano, papelón. Ay, discúlpeme, papelito. Fue una confusión. Bueno, vamos a practicar la cachetada. Bueno. ¿Está bien? Sí. Yo te tiro a vos primero. Ahí va. Muy bien, muy bien. Ahora, vos a mí. Pero, muy bien, perfecto. Pero, perfecto. ¿Te acordás del número? Sí. Mira que este es el momento indicado para entrar a la pista. ¿Vamos? Sí. Vamos. Aquí están, estos son, papelito y papelón. Aquí están, estos son, papelito y papelón. ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Qué es esto? Es una verdadera función de despedida. ¡Eso! Bueno, no, no, también. ¿Eso es eso? No parece que le pasa. Aquí están, estos son, papelito y papelón. Presten mucha atención. Va a empezar la función. ¡Ey! Oye, timbre, ya va a hacer. No, 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 venga. Este es un momento del espectáculo en el que hay un bache. Por ejemplo, el espectador que ha llegado tarde. Buenas tardes, señoras que llegaron. No, 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 no. Señoras y señores, aquí con ustedes lo grande payaso, papelito y papelón. ¡Payaso de corazón! ¡Eh! ¿Qué estás haciendo? Voy a tomar un poquito de jugo. ¿Y usted no sabe compartir? ¿Compartir? ¿La verdad verdadera? Sí. No compartir. Bueno, entonces yo lo voy a enseñar con un juego. ¿Un juego? Sí, ¿conoce el para-para-toma-toma? ¿El para-para-toma-toma? Sí. No conozco. Bueno, es así. Cuando yo le digo toma-toma, usted toma. Cuando yo le digo para-para, usted para de tomar. ¡Oh! ¡Qué lindo juego! Vamos a jugar al para-para-toma-toma o toma-toma-para-para. Lindo. ¿O piensa usted? Muy bien. Vamos a ver. Toma... Toma... Toma-toma-para-para-para-para. Eso. Ahora me toca a mí. Toma-toma-para-para. ¿Ahora le toca a usted? Vamos a ver. Toma... Toma-toma-para-para. Ahora me toca a mí. Toma-para. Ahora le toca a usted otra vez. A ver. Toma. Toma-toma-para-para-para-para-para-para-para un poquito. Mire. Se ha tomado todo el jugo. ¿Sabe qué es usted? Sí. Un tromboso. Tome. ¡Ah! ¡Buenísimo! ¡Bravo! ¡Grande! ¡Grande! ¡Grande, los genitos! Vieron que las despedidas también podían ser alegres, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué te pasa, princesita? No me digas, princesita. Estuviste toda la tarde aquí, encerrada. ¿Te sentís bien? Perfectamente. Solo necesitaba pensar. ¿Pensar en qué? En cómo cobrar esa fortuna sin chirusas de por medio. No te entiendo. Papá. Griselda está fuera de juego. Verónica está bajo control. Acuérdate que yo tengo todas las pruebas del asesinato del mayordomo. Pero todavía no estoy muy tranquila igual. ¿Qué estás tramando? Que aunque Verónica vaya presa el resto de su vida, todavía Reinaldo puede cobrar esa fortuna. Así que estoy ingeniando un plan para sacarme a ese bobo y a esa nene de encima. Un plan que no puede fallar. Concepción. Qué gusto. ¿Cómo estás? Buenas, don Gervasio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Pero, ¿y tu canito? Ah, ya debe estar por entrar. Es que se quedó jugando con el perro en el jardín. Sí, muchacho. Adelante, vamos. A ver si lo muerde el perro. Gracias. Ay, la meleta, te ayudo. No, no, no. Anda, déjate, te digas. Romina. ¿Qué pensás hacer? Te pido que no hagas ninguna locura. Porque te advierto... No tenés nada que advertirme, papá. Ándate de acá. ¿Romina? ¡Te vas! Te voy a matar, Chiruza. Te voy a aplastar como una cucaracha. Es una pena. Me había gustado la idea de tener una muñequita de carne y hueso. Antes de que este ojanito entrara a su cuarto, me dijo... Espero que todo siga bien allá adentro. Pasamos por muchas cosas, Iván, en estos días. Lo sé. Yo solo espero que... ...todo siga igual... ...ahí adentro. Nunca dejé de sentir lo mismo por vos. ¿Y por qué esa cara? Porque todavía me duele lo de papá. No dejo de pensar en qué cerquita puede estar de volver al infierno del alcohol. Lo sé. Y sé que no es fácil. Pero quiero que sepas que estoy a tu lado y que siempre... ...siempre puedes contar conmigo. Siempre te voy a ayudar. Esta escena ya me parece desconocida. Las cosas... ...pueden parecer repetidas. Pero no son las mismas, Iván. No. No son las mismas. A ver, qué bien. Qué pensativa y... ...filosófica que vinimos hoy. ¿Qué te pasa? Prométeme que nunca me vas a mentir. Te prometo que nunca te voy a mentir. Así como prometo que te voy a amar. Te voy a amar parte por parte. Y voy a amar tu mirada... ...frágil... ...pero segura. Y prometo que voy a amar tu boca. Tú que es suave. Te lo prometo, te lo prometo. Te lo prometo, te lo prometo. Te lo prometo. Te lo prometo, te lo prometo. Gracias por ver el video.